Nacho Morales, el único que se ha dado el gusto de tirar contra 4 Me estaba tirando a él ¿Tú vas a tirar qué del pin? A ver, me tiro el pin Bueno, te ayudo a cada uno de los equipos Claro, el padre es el propio, cuida junto Es el propio, cuida así Ey, cuidado con el padre, que es el propio, es un infarto Bueno, tienes que ir a la capela ahí ya Métete 4, que hay promoción Ey, eso es 3 para ti solo 4, los 4 si quieren A ver si nos metemos a promoción 3 para 1 Ahí vende la oportunidad No, 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 libre, libre, libre Oito, oito, oito Dos minutos, ahí dos minutos Tres, dos, uno Tiempo Yo te rimo, pero voy aquí todos los días Soy rapero, vengo a partir la porquería La pinta, la niña, la Santa María Esa es la cara que usted la comía De pronto soy rapero y de pronto para que duque Ey, les presento aquí en campaña política Alvaro Uribe, Iván Duque De pronto te rimo, y esa es la verdad Es que este pa' acá, pero ahí tú no te vengas a esconder Y tú sabes cómo es que es Y en el 1, 2 y 3 Una vaina que te digo, aquí yo soy rapero Ese parece el nido de pájaro carpintero Oye, a ver, yo te digo, pero es la verdad Espera que al vale, yo lo voy a estrangular Dale aquí una vaina Y aquí, de pronto soy rapero O sea, de reales sí Una vaina que te digo, pero aquí yo te hago el daño Malparido, barrigón, flaco, cuerpo extraño Venga ustedes Karen, esta es la verdad Venga aquí es la promoción, que es la parte de los ya Espérate que no lo veo Enfoca el feo De pronto de aquí, es la verdad Una vaina que te digo, y de pronto queda mala Grábalo de negro, murciélago, sin las alas De pronto te haces esto, échate pa' acá Los chavos que de pronto aquí, que en el pitillo Los matan, cari verga, y de pronto es sencillo Una vaina que te digo, que esa es la verdad Aquí está Judas, cari verga, aquí es barrabás Ey, perdón O sea, barrabás, o sea, no me embolateo O sea, en el 1, 2 y 3, o sea, el Uyame, el Teletool ¿Cómo es que es? Yo no soy bueno pa' la batalla, pero lo voy a intentar Mira lo que va a pasar, yo a ti te voy a acabar No me gusta la vulgaridad, lo mío es cultar Cultural, esa es la realidad Yo le meto a grabar, tú sabes que el flow que tengo Tú nunca lo tendrás, jamás lo vas a envidiar Yo sé que te gusta ofender, mira como yo a ti te lo voy a meter Yo lo que pasa contigo, niñito, te falta mucha mentalidad Te crees el mejor y a la final no eres nada No me gusta tirar, pero aquí me voy a concentrar Hay mucho que hablan mierda, pero a la final no son nada Mira Hoy en día yo vengo a resistar A Michael Jackson lo vuelvo a matar Yo vengo aquí, vengo a improvisar A este men yo lo vengo, lo voy a acribillar Y en mis palabras son bien sinceras Con este pedazo de letra te vengo a matar Porque yo tengo todas las palabras de esta era Si quieres verme cantar, tírame una pista bacana Ahora yo quería cantar, pero como que me quedé con ganas Este man que oye me pusieron a batalla Fue que con mi amigo, lo que tú le hiciste a él O yo voy a la basura contigo La voy a hacer es contigo, papi Tú jodiste a mi amigo Yo no sé qué le pasó, yo no hablo tantas tonterías Siendo tú el, siendo tú de interaseo No botaste a esta porquería Tú sabes papi, que yo no hablo tanta locura Y aunque me traen un poco de, mis palabras no están seguras Yo no sé por qué tú de interaseo no botaste a esta basura No, 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 no La combinación que te vengo a matar Y que no ya, eso qué es Yo no entiendo, mira como es La combinación, tú sabes cómo es Hay marica de la esquina que lo da por tres Bueno improvisas, mira que soy delicia Como tú quieras que la agarra porque siempre improviso O por favor que yo tengo aquí la voz Para grabar un poquitito sabe que este es el mejor Mira que de abajo vengo de arriba Yo soy como el deと hållido, porque te rito arriba Ese peluque parece una peluca Tiene jode cuca Pum No lo sabe ahora, ya te voy a Посúix Bueno Tu pareces un perro con metamorfosis, este p*** parece un chigüiro con osteoporosis y tu pareces una uña con onicomicosis. Si se que monta, tanta vaina que mi nombre es Luja, tu me vienes a decir que tu lo haces como yo, perdón, tu estas empezando, soy el maestro en el hip hop. Y de pronto tu me dices, aquí qué, que canto yo, cuando tu naciste tu papá te vio y te negó, y a ti te encontró tu mamá y te votó, y a ti te pidió a tu mamá, no jodas pujó y te abortó, cuando caíste en el piso, ella te levantó y te dijo, no jodas, mira a este chirrete, tiene culo de coco de vaina y es puro cachete, y de pronto te rimo y de pronto te improviso, ese no es barba, es una papa rellena tirada en el piso. A toda hora, espérate que estoy frito y la comotora, y de pronto que te rimo, pero aquí a toda hora, el chorizo, la empanada y aquí está la carimañola. Espérate un momento, espérate para rimar, espérate que no lo sabía, aquí mi nombre es Luja, yo los mato a ustedes, joven a la vejez, a la orden las p***, apaga uno y lleva tres. ¡Gracias! ¡Gracias!